Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Señora, llegó el momento del bochinche a cargo de la ministra del chisme y el ministro del bochinche. Sabroso. Ivón, aquí están. Gracias por venir al Mañanero. Ivón, Iván, Esteban, adelante. Gracias por la invitación. Yo siempre soñé con venir a este programa. Este programa es suyo. Los veo siempre desde mi casa. Un saludo de la diápora que es para ellos. Mi abuela te sigue. Ese dolor. ¿Tú lo dices con ese dolor? El dolor. Deja tu rabia. Que son nuestros. Hay una sorpresa hoy. ¿Cómo? Ay, atento. Tú sabes que mis hermanos son seguidores de El Mañanero. ¿Por qué? ¿En dónde es esa? Mucho antes de yo entrar al Mañanero. Y Juan José Burgos es un fan number one. Y dice que lo que más le gusta al Mañanero es que los días de feriado trabajan. Ay, yo lo felicito. Dígale al que me saluda su madre. ¿Cómo está ella? A propósito de eso, un saludo muy especial para Elvis, el soldado de New Jersey, que está loco con la sesión del bochinche y en sintonía. Déjame buscar quién quiere salud. Este sábado 18, 10 de la mañana, en este canal de YouTube del Mañanero. ¿Qué sale? Una entrevista histórica. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Con quién? Una entrevista con Roberto Ángel Salcedo. ¿Para qué sepa? Sí, y manda la promo. Ocho años después. Ocho años después. Dio una entrevista anterior, fue hace ocho años. Hoy la promoción está... Hoy la... Presidente del anillo. O sea, Antonio presenta... Digo, la hace hoy. Pero a nivel cinematográfico... ¿Dónde grabaron? ¿Dónde grabaron? El bar del Teatro Nacional. Esa foto es vieja. Esa foto hace como 10 años. No, esa foto reciente. ¿Cómo? Está resubrecido. Cámaras de 150 mil dólares. Sí. Y me disculpa. La nueva. La nueva. Y tú... De 150 mil dólares. Acuérdate que están en película. Sí. Aprovechate. Gracias a Oliver. Él llevó todo el crew. Gracias a Oliver y al crew completo. Él paró el crew. Y no solamente lo llevó, después... Lo billeteó. Lo billeteó. Eso fue lo que más me gustó. Lo billeteó. Eso es súper importante. Lo billeteó. Así que muchas gracias. Pues tú estás frío en el anillo. Yo soy el anillo. Yo no sé qué otro. Mira, mira, luces. No le dan ni un cameo, pero él está frío. Iluminación cinematográfica y todo. ¿Mío? Hay uno que confía, no sé que estaba... A mí me ofrecieron un papel en la película, pero yo me fui de viaje. Acuérdate. Ah, sí, sí. ¿Te dijeron cuál era el papel que yo iba a hacer? Sí, yo sé. Sí. Pero entonces yo me tuve que ir de viaje. Ahora iba a matar. Oye, ¿qué le iba a hacer? No lo diga porque entonces... No, porque que era el personaje era, no quien lo hizo. Gente. Ah, ok. Tú puedes decir lo que era el personaje, no quien lo va a hacer. Él iba a hacer. Déjame terminar, déjame terminar. Entonces, este sábado a las 10 de la mañana estará publicada. Vamos a hacer un en vivo para que usted pueda verla en vivo. O sea, que a las 10 en punto tenga pendiente. Suscríbase, activa las notificaciones para que le avise dos o tres minutos antes de que a las 10 en punto... Yo siento que tú te echaste una vaina. No. En el estreno la vaina. Ay, no, ay, no, no, no. ¿Por qué? Como un yo sí. Ay, no, ay, no, ay, no, no. ¿Y por qué? Yo siento, te siento. Ay, no, ay, no. Le he visto la expectativa a la... Sí, siento que sí. No, no, no. Que tú de corazón... No, no hay ninguna intención. Incluso tú no tenías a Roberto en ese orden. No. Tú no tenías para más para adelante y para cobrátela. No, no tenías tu cantidad, si no me meto en eso, que te lo mereces. Ay, Dios mío. Di el papel que yo iba a hacer en la película. Él iba a ser el amante del animal. Ajá. Con escena de eso. La única escena íntima que el animal tiene en la película iba a hacer conmigo. Iba a hacer conmigo. Y agarraba el hielo. Bueno, ¿viste? Y después te quejas. Como dos hijos. Comiéndose. Y después te quejas. Y no lo agradeces. No, pero no fuiste tú, fue Gerald. ¿Eh? No fuiste tú, fue Gerald. Pero no, así, pero ya... No fuiste tú, fue Gerald. Pero, Dios mío. Ay, Dios mío. Ese sí es el amante de que tú me lo tienes que agradecer. No, wow, wow. No es el amante de que Gerald me vio en el rodaje y se le ocurrió y corrió para donde mí. ¿Y qué hace? ¿Y Gerald qué decide? Roberto. Ajá. Te está volando como quiera. Ah, porque... Él iba a decir ahora mismo que él es el que decide. ¿Eh? Gerald sugiere. ¿Y Gerald fue donde Roberto? Y Gerald sugiere y le pregunta a dos personas. ¿A quiénes? A mí y a Roberto. Está bien, gracias, Manuel. ¿Qué voto tú diste? Que sí. Gracias. Y Roberto dijo, sí, sí, claro que sí. ¿Y con quién tú? ¿Para dónde tú ibas que dejaste eso? Estuve en Nueva York comprando unos equipos y no pude. Ok. Ah, saliste corriendo. Es importante. Saliste corriendo. Por lo menos en cine se te iba a dar. Es verdad. Saliste corriendo porque no podía mover el viaje. Que tú dejes ese chance y de ganar dinero por irte a gastar dinero en Nueva York. ¿Por eso? Wow, increíble. Es raro. Es raro. ¿Cómo viste que le saliste corriendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Es raro. ¿Por qué lo hiciste? Dos chances buenos. ¿Cómo más supuestro? Por ir a gastar dinero en Nueva York. Mira, a veces el despecho es peor. No te lleve de mano. Déjame ver que estaba con Nueva York. Apaga el bombillo. Apaga el bombillo para que crean que es verdad. Pariguayo, palomo. Oye. Oye, marciano. Bueno, de los creadores de Atrácame en RD llegan a Atrácame también en Atlanta City. Atalanta. Bueno, Sergio Carlos hace un comunicado donde da a conocer el hecho de que se metieron en su casa. Ella en Atlanta City. Dice, joder. Vivo en un lugar en Atlanta, al norte, que es mayormente clase media. No hay casas ostentosas, ni mucho menos. La criminalidad por estos lugares es bajita, según las cifras. Sin embargo, se metieron al apartamento nuestro en un cuarto piso por el balcón y se robaron todos mis documentos importantes. Dijo, todos. Y lo aclara. La computadora de Gaby. Ahí tenemos la dirección de donde la llevaron. Mis relojes, tres de ellos heavy y unas cuantas cosas más. Yo sé que los tiempos están difíciles y están difíciles para todos. Pero, ño, qué día impotencia. Ojo, ojo. El PRM y Luisa Binader deben hacer una misa de acción de gracias. ¿Cómo? Porque si eso le pasa a Sergio Carlos aquí. Ahí. El gobierno tiene que irse. No, pero qué bueno que no le pasó nada a él. No, claro, ni a Gaby, ni a Gaby. No, eso es material que se le puso. Eso es material. Gracias a Dios. A mí, alguien que me mandó, bueno, se fue bombita. Alguien me envió una nota de voz que le escribió cuando vio el comunicado. Le dijo, pero pon la denuncia. O sea, sube, sube la prueba de la denuncia, tapa los nombres y demás, pero sube la prueba de la denuncia y él lo bloqueó. ¿Qué tú quieres decir? O sea, que las personas le cuestionaron si sí o si no, o incluso la persona que me escribió a mí me dice, yo vivo en las cercanías también, o sea, no quiero darle como crédito a esto. Y le dije, pero la denuncia que hiciste, que se hace normalmente en la policía y te entrega un papel, súbela y tapa tal cosa y bloquea al joven. Pero es que él no está obligado a subir eso. No está obligado. Tampoco. A veces la persona te dice eso y no te explica cómo lo dijo. También. Exactamente. ¿En qué contexto? A ese lo dijo. En qué contexto lo dijo. Y eso hizo que Sergio Carlos quizás se molestara. Además, señores. ¿Entiendes? Poner en duda que te atraquen. Está fuerte. Que se metieron en tu casa. Está fuerte. Nuestra solidaridad para Sergio, para Gaby, que es una estrella. Una estrella. Esa muchacha, Dios mío. Las Arraiza. Ha venido aquí la hermana de ella, Baby Time 1. Sí. Es cuña de Sergio. Ok, ok. Sí. Micaela. Ah, no había. Muy bien. Micaela. Micaela Arraiza, claro que sí. Ok, ok. Así que un besote para Gaby. Qué bueno que no le pasó nada. Claro. A Sergio no hay besos para ti, pero sí para Gaby. Sergio un beso para ti. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, un abrazo. Besos para ambos. Besos para ambos, claro. Es broma, es broma. Pero miren, señores, a propósito de que este bochín se me va a quedar, pero yo lo voy a tazonar un poquito, así que saquen todo su pimienta y su agua. No le quiera ir a otra gente, que el problema lo tiene en el local. Exacto. Pues tú aprovechas y que déjame escribirle a Fularo para decirle guau. A ver si un buen día. Bueno. ¿A Sergio? A Sergio. No, a la cuñada, dale a poner que qué pena lo que le pasó a Gaby. Señores, este bochinche viene cocinándose desde el fin de semana y creo que tratarlo aquí sería prudente. Miren, Luz García ha demostrado con el tiempo, con el pasar del tiempo, que posee una muy bonita figura, se cuida bastante. Bueno, Luminarias, Luminarias TV, subo una fotografía de Luz García y dice, así de sencillo, yo me merezco un cuerpo como el de Luz García. Tan, pues, abajo, en los comentarios, aparece mi amiga Kenny Valdez y dice, pues, paga lo manita, Luz García, bariátrica y cirugía y luego ejercicio, si se puede. A raíz de ese comentario comenzaron otros comentarios como a tratar de decir, como así con cirugía también, qué sé yo cuánto. Luz García, que nunca responde a nada. Estaba aquí ya Luz ese día. Ese día Luz dijo, pero ven acá hay que lo que. Y suelta. Le dio la Luz. Gracias, Luminarias TV, por tu buen comentario. He aprendido con el paso del tiempo que siempre me quedaré con lo bueno de cada ser humano. Aunque existan algunos que nunca tienen nada bueno que decir ni aportar porque tienen corazones oscuros. Qué pena que la humildad sea tan poca. Que la humanidad. Que la humanidad sea tan poca empática y solo quieran destacar cosas negativas o juicios de valores falsos o aquellos que quieran creer dicho sea de paso. No sé qué diache es lo que tanto embroman con mi ombligo. Es mío. Nací así y no es producto de ninguna cirugía. Y amén. El que así lo crea. Doy gracias a Dios por la vida. Porque respiro y vivo. Me trato de ocupar, de verme bien. Sí. Voy diario al gimnasio. Sí. Me alimento bien. Sí. Estoy plena yo. Sí. Tengo que aceptar cuantas cosas quieran decir. No. Pero lamentablemente no puedo evitar la mediocridad y lo sensible de vivir bajo el escrutinio público. Que yo sepa, la vida es una y hay que vivirla. Sean felices y dejen que los demás sean felices. Sean empáticos. Traten de no denigrar a nadie. Esas pecas de lumen. Sí. Hermosa. Yo trabajé con Luz hace 20, no, 2002, 2002, 2003. No cuente ese número, mi hijo, por favor. Luz García siempre ha comido sano. Siempre, siempre, siempre ha hecho ejercicio, siempre. Pero yo creo que donde está la belleza más grande de Luz García, que siempre ha sido amable. El gran ser humano. Un buen ser humano. Dulce, educada. A mí no se me olvida, siempre saluda desde el Guachimán, con besos y abrazos. Sí. Al dueño de la emisora y que usa, usaba Angel de Terry Mugler. Y hay que decir una cosa. Diablo, Dios mío. Padre, ¿cómo tú sabes? No, tú sabes. Se le pegaba del cuello a Lela. Pero, Dios mío. No, porque ella... Te decían Drácula. Pegaba ahí. Ella me llegó a regalar ese perfume para yo regalárselo a Luz. ¿A quién? ¿A quién? ¿Eh? A una persona que ella quería proyectarle a esa persona. A Luz García. Ella le decía, Luz, ¿cómo se llama tu perfume? Ponte el perfume de Luz, le decía a ella. Yo quiero que... Ah, sí, no. Fantasioso. Esa persona acaba de estrellarlo. Es una fantasía rara. No, porque yo le dije, Luz García te mandó esto. Claro. Oye. Pero ahora esa persona se acaba de dar cuenta cualquiera. Para que ella volviera a Luz García. Exacto. Para que volviera a Luz. Tú señalas eso. Miren, busquen ese perfume. Angel de Terry Mugler. Eso cuesta unos cuantos. Eso cuesta mucho. Eso cuesta mucho. No es normal. En aquel tiempo, ese era el perfume de Luz García. Pero miren, miren, señores. Para finalizar con el tema de la noticia. Yo creo que el comentario que le hace, Kenny, iluminaría bastante acertado. Todo el que quiera tener un cuerpo hermoso y que entienda que lo puede pagar, que lo pague. Que lo pague. A ver si queda así. Porque hay que recordar que los cirujanos son médicos que moldean la belleza. No son magos. Exacto. No son magos. ¿Qué es lo que tú quieres decir, por fin? Yo quiero decir que es un comentario. Déjame ver. No, no te le encrues. Muchacho, un jueves corpus. ¿Estás loco? Un jueves corpus. Bueno, ya me enseñan el corpus. Ella se para y te dice, mira, están saliendo los cuadritos. No, porque ella traje el corpus. Pero sí, o sea, el que estaba en sobrepeso, en el caso mío que me puse el balón, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le queda a su alcance y lo que decida para verse mejor. Es muy feo, sobre todo en las mujeres, que dicen, fulana, así se ve bien. Claro, así cualquiera echa. Es un comentario lleno de envidia, señor. No, lo que pasa es que no. No es que si quizás no tiene el poder adquisitivo para operarse. Y te voy a decir algo. Y si lo tiene, a ver si queda igual. Sí, pero ustedes criticaron la ley Moldaza, pero ahora no se puede criticar a nadie. Ahora nadie puede hablar. No, miren, también hay que ver. Eso es otra cosa. Que hay que establecer a través del Congreso de la República penalidad contra los que no tienen el sonido propio y se quieren robar el ajeno. Exactamente. Tú también me mudas. No, no, no. Lo que pasa es que si tú no generas un sonido propio, no es justo que te robes el ajeno. El que luz tiene un sonido propio. Ok. Es de ella que lo ha generado con trabajo. Ahora yo te pregunto. Entonces, el que le siente mucho sonido al otro, se lo quiere robar. Pero una pregunta. Está de moda querer robarle la luz al otro y no. Y sin el comentario de Kenny Valdés, si hubiese hecho viral eso. Gracias. O sea, tú dices que... Es mutuo también. No, se hizo viral la respuesta del lugar. Pues exacto, pero la foto fue normal. No había pasado nada hasta que Kenny Valdés. Tú eres pro Kenny, ¿verdad? No, 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 pero Kenny, sino... Kenny es mi hermana. Sino que... O sea, así como tú señalas, la respuesta es el producto de ella. Necesitamos que Kenny siga siendo... E independientemente de... Claro, independientemente de... Kenny está bien. Todo el mundo sabe que inclusive Kenny ha trabajado durante muchos años de manera consecutiva conmigo, con Top 3 en las relaciones públicas. Lo que pasa es que no es una crítica a Kenny, es una crítica en sentido general para todo el que se dedica a tratar de lacerar la autoestima o de criticar a los que no tienen crítica. Pero señores, pero yo estoy diciendo a ti, pero mira mi caso, yo tengo casi 12 años en esto, Delphi, y la gente de que te ve en forma... Claro, así que no se puya. Digo, pero ven, fájate tú, hace lo que yo hago. No, hay que fájarse. Levantate la cuenta de la mañana como yo hago. Hay que darle también. Hay que darle, que tiene disciplina. Yo no es que esté de acuerdo, pero yo entiendo que cada quien tiene derecho a opinar. Hay gente que piensa que yo tengo un balón. Sí, un balón. ¿Qué va que yo? Yo me puse el balón. Un balón puede ser. Y te ha echado un balón. No he podido pincharlo. Pínchalo, pínchalo. Yo no he podido pincharlo al balón. No, mi amor, ¿y cómo? Quiero agradecer, porque los buenos saltos hay que agradecerlo. Así mismo. Hay que valorarlo y hay que apoyarlo. Quiero agradecer a mi hermano Molusco, que cuando me conviene mi hermano, cuando él me conviene es mi hermano, y en este caso me conviene decir que es mi hermano, por el hacerse eco de lo viral que está haciendo el jovencito Issaad, el francotirador, que es un jovencito no vidente. Sí, muy talentoso. Que tiene un talento extraordinario para improvisar y para aprenderse la música urbana y grabó un tema urbano que se está haciendo viral. Sí. Gracias, Molusco, por hacerte eco de un dominicano, con limitaciones, lamentablemente, de naturaleza, y Issaad, el francotirador. Qué bueno que lo estás apoyando, Molusco. El video, el video. Gracias. Le mandaste el video a Josian. Súbelo en tu Instagram. Ya yo lo subí. Pero le mandaste el video a Josian. En mi canal, en mi canal de YouTube. No, 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 pero... En mi canal de YouTube lo subí yo. Tiene que tener un doble moral. Diablo, pero no te lo doy, pero ubicame como quiera. Tú sabes, algo también... Hermano, en mi canal de YouTube. Fui de los primeros que lo comentó. Algo también positivo, que lo grabó con Enzi y Albertico, que está demorado también, que puede hacer letras limpias, que eso es súper importante. Claro, claro. Un súper talento tiene su interés. Deja de subir frases, por favor, y comienza a subir contenido. No, pero tú no tienes que subir lo que tú entiendas. Mira, tú nomás subes frases. Pero ese es su Instagram. Pero él le ha emocionado. ¿Eh? ¿Cómo hace? Todo. Todo lo mío lo hago. Y míralo ahí. Isaías. Sí. Isaías. 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 Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Dios bendiga, Molucco, para hacerse eco de las cosas buenas. Y tú sabes que apuntamos... Porque así como yo señalo lo negativo, lo bueno lo apoyo y lo promuevo. Por eso he promovido a Rafaela, la película. Exacto. Sí, Rafaela, que estén los cines. Rafaela, la película. Un peliculón. Un peliculón. El buen cine. Promuévalo y vaya y apóyelo. Tú sabes que mencionando a Isaías, este joven posee... Está como sobrepullado. Este joven posee un... Que eso es uno en un millón. Él posee oído absoluto. El joven puede escuchar los sonidos e imitarlos. O sea, él posee oído absoluto. Eso se llama oído absoluto. O sea, que cuando un maestro de canto, por ejemplo, lo escucha, lo escucha, puede notar, porque el jovencito puede incluso imitar hasta las entradas de los temas de Dembowl, lo imita con la voz. O sea, eso es oído absoluto. Así que es una condición muy especial. No, lo que pasa es que eso es oído absoluto. Manda el video al grupo para compartirlo. Estúpido, pero eso fue lo que él dijo. Siga, siga. Manda al grupo el video para compartirlo. Ok, está bien. Bueno, vamos a ver este video, por favor, porque sigue la chercha de Premios Soberanos. ¿Qué pasó? Vamos a escuchar esto que dice... Eso fue fuerte lo que él dijo. Claro que sí. Yo no sé qué hacen eso. Hay muchas empresas licoreras, aquí hay muchos bancos, aquí hay muchas entidades dispuestas a seguir apoyando a Cobarte y su premio. Que no se crea cervecería, que porque ha sido la patrocinadora de este evento, se puede alzar con el santo y la limosna. De ninguna manera. El premio va a seguir, ya lo determinamos en reuniones. Sí, hay una reunión esta semana donde definitivamente se va a quedar claro lo que va a suceder con el premio, que va a continuar con o sin cervecería. Lo digo así. Es un premio que hizo Cobarte, aquí no hay un premio igual, no hay un premio internacional que consiste en más interés que el premio soberano en República Dominicana, tanto aquí como afuera. Yo me recuerdo, eso me recuerda a un vecino mío que la mujer lo votó de la casa. ¿Y qué pasó? Ya, no te quiero, lo votó. Ay, Dios mío. Se fue. Y él en el cronóloga decía, hay más mujeres en la calle. ¿Cómo así? Y le decía a ella, me llamaron de ese número. El número de él. Te lo llamaron, le voy a preguntarte por una camisa que no es buen número. Señora, le estoy llamando para que sepa que estoy haciendo mi vida. Pero no, hazla la vida y no me llames. Creo que ya tengo otra mejor que tú. Me hace llamando. Hay un grave error. Estratégicamente es erróneo. Porque independientemente de que sí cambien de patrocinio, el tú decir eso públicamente ahuyenta a los posibles otros. Porque dice, si eso es a quien lo apoyó desde el principio, toda la vida, que será a mí. Y además, esos acuerdos con Marquez, esa cercanía, si usted se va a alejar, que sea con abrazos y besos, en cualquier momento vuelve a patrocinio. No hay además, eso, con eso se evidencia, que la crisis es insalvable. Además, señores, que es insalvable la crisis. Hay que recordar algo, y el que conoce el negocio sabe que se maneja de esa manera. Cuando un patrocinador paga un evento, paga un talento, es porque ese talento, o ese evento, o ese programa, va acorde, con su lineamiento, con su objetivo, y con su proyección. Entonces, el que está pagando su dinero, tiene derecho a exigir. Mira, mira qué pasa. Y ojo, escúchame que te interrumpa. No puede ser mala cervecería ahora, porque siempre fue buena, y son los mismos cronistas. Para que además, sí, pero espérate, no es que ellos están diciendo tampoco que la cervecería es mala. No, no, no. Ellos sencillamente tienen un encuentro, un choque de criterios. Pero perfecto. Ellos no están diciendo, que en ningún lado está diciendo que el otro es malo. Está bien, pero no lo ponemos de acuerdo en algunos puntos. Pero tú decir, no, porque hay otras marcas, porque no es un asunto de la marca, es un asunto de lo que el patrocinador pide. Si tú no me lo das, ¿dónde tenemos que pelear? Es que ellos le dan respuesta a gente que dicen, si no acceden a todo lo que le dicen, le van a quitar el patrocinio, y ellos reaccionan. Sí. Y se entienden, dicen, no, no, no. Si no lo quitan, que lo tengan en el mercado. Es difícil. Mira, tienen que sentarse en la mesa. No están patrocinando fácilmente. Tienen que sentarse. Un patrocinio tan costoso como es. Costoso de algo. Y también tienen que sentarse a dialogar. ¿Por qué? Porque en una primera intervención hace unas semanas, Josep Cáceres está denunciando el hecho de que los nuevos administradores, o sea, él no se está basando en la marca, pero el afectar a los nuevos administradores o nuevos dueños o las personas que están de frente a la premiación o que tienen que llevar el compromiso con Acroarte, está afectando a la marca. Porque todas estas declaraciones que está haciendo Josep Cáceres, mi respeto para él, no están bien en este momento. Porque hace solo cuatro o cinco días se emitió un comunicado de parte de Acroarte un comunicado que deja entrever que hay como una especie de mesa de diálogo para conciliar. Esta declaración es que hace Josep Cáceres. Entonces, dice mucho de que hay problemas. Tú lo que estás agitando. No. No. Agitando, no. Te voy a aduntar. El error más grande que han cometido en la Asociación de Cronistas de Arte a Acroarte es que salen todos como unos papagayos a hablar de y parate. Siempre ha sido así. Oye, si hay una directiva y hay un indicamiento. Tú eres valiente con Acroarte porque no eres valiente con la cervecería. Ah, no. Con la Acroarte tú eres valiente. Te voy a decir porque quiénes son los que están hablando. Pues tú eres valiente con Acroarte. Pero quién es que está hablando. ¿Quién es que está hablando? ¿Quién es que está hablando? Hay un encuentro, una discusión de criterio. ¿Quién es que está hablando? Hay un encuentro. La razón la puede tener a Cervecería y la razón la puede tener a Acroarte. Pero quién está... Tienen un choque de criterio. Pero quién está hablando. Cervecería ha emitido un comunicado. Hablando es verdad. Pero este es muy guapo metiéndole mano a Acroarte. No, 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 no. Dándole piña a Acroarte. Discúlpame. Escucha bien. Ahora mismo, ¿por qué se sabe? ¿Por qué se sabe que hay un problema? Tú traíste a Cristian para tirárnoslo arriba a nosotros. Para la Ambelia, Cristian, lo traíste. De sorpresa nos lo tiraste aquí. Fuiste tú que lo invitaste. Te lo dejes. Cuidado. Como tú traíste la tora para que me tragara a mí. ¿Quién? ¿Quién? ¡Fue este! ¡Este es gallino! ¡Qué ojo! ¡No la traigas! ¡No la traigas! ¡Qué ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Tienes que coger un receso porque ayer traes a la tora para que le dé a él. Y me van a mí. Y hoy traes a Cristian para que le dé a Larimar, que es tu hermana. Diablo, pero ustedes son malos. ¿Fuiste tú que lo trajiste? Es que a Larimar nadie le va a dar mientras yo estoy aquí sentado. Ahora que Cristian se fue. El que defendió a Larimar fui yo. Ahora que Cristian se fue. Es que él no le dio a Larimar. No, no, pero ahora que Cristian se fue. Si habló de él se fue Manolo. Yo fui que mencione eso que decía que estaba mal. Y trajo a la tora ayer que se le pega. Mentira. Sí. La gente sabe. Yo conocí la tora ayer aquí, señor. Diáñe. El día anterior. ¿Quién fue que me dijo a mí al aire? La tora me llamó y dijo que tú era... Bueno, la tora yo no la conocía. ¿Qué es la tora? ¿Y cómo ya te pagó la animación en la tarima? ¿Cuál animación? Las siete que me hiciste. Le voy a decir a la tora que me mande los recibos del padre. ¿A qué es porque tú dices? Mi hermana honesta, una amiga real, una amiga legal. Sí, es mi hermana. Y aquí se le pegó la vaina. Es mi hermana ella y es mi hermana Cela María Lamarche. Son las dos hermanas mías. Y se están matando. Que tú eres papeleros. Cela María, por favor, también. Tú eres un papelero grande. ¿Qué cosa? Porque Cela te mencionó a ti. ¿Cómo? Sí, pero... En qué, en qué. ¿En qué? ¿Tú quieres dividirme de mi familia? Le hice una advertencia a Cela. Sí. Pero es tu hermana. ¿Te hice una advertencia? Yo sé cosas tuyas. Ay, blanqueo, blanqueo. ¿Estás vamos a mandar? ¿Eh? Es mi hermana. Echele el freco que estaba aquí. Hácel a tu sal. Y corto, y corto. Es mi hermana. Y era hermana de boli también. Pero tú traes invitadas para que le den a él. ¡Diablo! ¡Pero Dios mío! ¿Tú qué es lo que quieres? Es verdad. ¿Y si me pegó a mí? ¿Eh? Ya lo sabes. Sí, porque aquí le estás dando al pobre. Ya lo sabes. Pero imagínate. ¿Ves? Es el fruto de estar en programas con... Con gente como él. Con alpías, con alpías. Ya lo que le dije. No invite a Cristian y Cristian. Es un adversario. El daño colateral. ¡Vale a la otra!